Las lluvias provocadas por el reciente disturbio tropical que afectó Santo Domingo y varias provincias del sur y del nordeste del país afectaron tanto cárceles como hospitales de la red pública, tanto en el Gran Santo Domingo como en varias provincias del país. Muchos de estos hospitales, en su caso, fueron afectados con filtraciones en su plata física, inundaciones y daños de equipos, incluyendo áreas quirúrgicas de internamiento y de imágenes, como consecuencia de las lluvias. Los más afectados fueron los hospitales de la región metropolitana, que comprenden los centros de salud de las provincias Santo Domingo y Monteplata, de acuerdo con un levantamiento realizado por el Servicio Nacional de Salud. El reporte informa que el Hospital Francisco Moscoso Puello, en la entrada, el área de emergencia y los quirófanos, estuvieron colapsados por el agua. El rayo X fijo y el tomógrafo están fuera de servicios por las filtraciones y que Secanot reporta graves problemas de drenaje en el entorno y filtraciones en algunas áreas, además de abundante agua en las zonas de acceso, que penetró hasta la cocina del primer nivel. Así como el pediátrico Hugo de Mendoza e infantil Robert Reed Cabral, presentan filtraciones e inundaciones en varias áreas, por lo que algunas habitaciones están fuera de servicios. Otros centros con filtraciones e inundaciones en menor medida, de acuerdo al Servicio Nacional de Salud, son el Hospital Vinicio Calventi, el Materno Reinaldo Almanzar, Jacinto Mayón, Semadoja, El Almirante, Los Alcadizos II, Ciudad Juan Bosch, Santo Socorro, El Incar, El Salvador Begotier y Engombe. Algunos de estos, además de las fallas por las filtraciones, también presentaron averías eléctricas. En el caso del Hospital Municipal Hacienda Estrella, resultó inundado la zona intervenida por trabajos de remozamientos, además de otras áreas de servicios. En el Servicio Regional de Salud de Valdecia, el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, presenta filtraciones en algunas áreas y reporta hasta el momento tres pacientes ingresados por derrumbe en Jamey, con diagnósticos de abrasiones múltiples y leves. El Hospital Provincia Nuestra Señora de Regla de Maní tiene filtraciones en múltiples áreas, pisos inundados y áreas en construcción, también llenas de agua. Asimismo, presenta filtraciones y ligeras inundaciones los hospitales Rafael Mañón, Nuestra Señora de la Altagracia, el Municipal de Villa Altagracia, los Hospitales Municipales de Villa Fundación y Tomasina Valdés. Además de filtraciones, también presentaron fallas eléctricas. En el caso del Nordeste, los Hospitales Felipes Achecar de Pimentel, el Municipal de Castillo, la Emergencia Municipal del de Las Cuáranas, Alicia Leyendre de Villarribas, Villa Tapia en el área de cirugía, el Municipal Pablo Paulino en el área de expulsivo, el Provincial Antonio Yaport de Nagua, con abundantes filtraciones, y el Carlos Zafra, con inundaciones en el área de emergencia. Asimismo, se inundó también parte de la cárcel de La Victoria y una pared de la cárcel de Najayo también colapsó. Indira Vázquez, Teleuniverso al Día.